El leñador. Un pobre leñador regresaba a su casa después de una jornada de duro trabajo al cruzar un puente sobre el río. Se le cayó la hacha al agua. Entonces empezó a levantarse. ¿Cómo me ganaré el sustento ahora que no tengo hacha? ¿Qué haré ahora de comer a mis hijos? Al instante. ¡Oh, maravilla! Una bella ninfa aparecía sobre las aguas y dijo al leñador. Espera, buen hombre, traeré tu hacha. Se hundió la corriente y poco después aparecía con un hacha de oro entre las manos. El leñador dijo que aquella no era la suya. La ninfa se volvió a sumergir reapareciendo con un hacha de plata. Tampoco es la mía, dijo el afligido leñador. Por tercera vez la ninfa buscó bajo el agua. Al aparecer llevaba un hacha de hierro. Oh, gracias, gracias. Es la mía. Por tu holandés yo te regalo las dos. Has preferido la pobreza a la mentira y te mereces un premio.